Bueno, ahora el turno con Sebastián Ceneci, es director de la maestría de agronegocios en la UBA. Bueno, comentanos un poquito el escenario con el que estamos arrancando esta campaña, Sebastián. Bueno, más allá de ese derrucho de precios y todo el estado anímico que pasa el productor, ¿con qué escenario nos encontramos ya ahora superando casi el mes de noviembre? Bueno, por suerte esta semana la soja subió 14%, con lo cual es una buena noticia. Bueno, a ver, creo que es sabido por todos que estamos ante un proceso muy fuerte en términos de costos, los costos muy elevados, las fuentes de financiamiento muy escasas, altas, caras y escasas. Y bueno, por suerte ahora con un repunte en términos de precios, pero bueno, con mucha humedad en algunos lugares, es decir, realmente una campaña con más contras que ventaja. Así que bueno, vamos a ver qué depara la campaña. Bueno, y otro escenario también es este tema de la retención que hizo el productor de ir piloteando la venta. Muchos los vieron como un mal negocio, digamos, mientras que el productor lo piensa de otra manera. ¿Qué visión tienen ustedes de esto? Acá el punto central es un poco lo que venimos comentando hace muchos años, que es una variable que es clave en cualquier negocio, que es la incertidumbre, esa palabra tan difícil, digamos, de resolver. Y en definitiva lo que terminó pasando con el productor fue eso, o sea, el nivel de incertidumbre que tenía el productor desde que cosechó hasta los últimos meses era muy grande, entonces la única manera que tenía el productor de alguna manera de reducir ese nivel de incertidumbre era guardando su valor que en este caso en términos proporcionales mayoritariamente era guardar el grano de soja. Entonces la pregunta debiéramos hacernos por qué el productor reaccionó como reaccionó, independientemente si después hizo mejor negocio o peor negocio, está a las claras que en algunos casos no fueron tan buenos los negocios por haber guardado el grano. Pero me parece que la pregunta clave es por qué el productor se guardó el grano. Cuando sabemos que en general, en forma mayoritaria, que quizás no sea tampoco una buena práctica, el productor en términos generales es más factible que saque la producción rápidamente de su campo que se la guarde. ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene hoy los establecimientos de política que pesan sobre el sector? Aquí se habló casi en campo propio, sacar los números finitos, a ver si te da los números o no, con este precio de la soja. Dos o tres puntos claves de las limitantes que hoy tienen los establecimientos de política. Bueno, hoy hablamos, planteamos algunos números, mostramos algunos números, digo, el tema de las retenciones es un tema clave, son 45.000 millones de dólares en los últimos 11 años, eso tiene un impacto directo sobre el precio, en estos momentos que el precio no acompaña, o sea, el impacto que tiene ese 35% es muy fuerte. Y el otro punto central es el tema de la evolución del IVA, el reintegro del IVA, hoy equivale al 64% del margen bruto, la no devolución del 8% sobre el 10,5% de la evolución del IVA, con lo cual ese es otro de los problemas graves que tiene el productor, y el tema de financiamiento. O sea, los últimos años tampoco quizá habían sido buenos, con un precio en caída, si bien acompañaba, pero había un fuerte nivel de financiamiento accesible para el productor, con lo cual creo que esos tres puntos son claves hoy para entender el inicio, ya casi, ya más del inicio en esta campaña. Claro, que ya hace un tiempo pasa lo mismo, cuando hablamos agronómicamente está todo bien, y cuando hablamos económicamente ya la cosa es distinta. Sí, yo creo que hoy le estamos sumando algunos planteos también desde el punto de vista agronómico, ya creo que el paradigma soja-resistencia a glifosato, bueno, ya es pasado, y bueno, estamos entrando en una etapa donde va a haber que desarrollar modelos más locales en función de las distintas resistencias de maleza que encontremos, y eso va a llevar a prácticas de manejo también locales. Entonces, salimos quizá de este concepto de la receta general a planteos particulares, a modelos de producción y de manejo particulares para cada zona, dependiendo de las problemáticas de cada zona. Claro, sí, seguro. Y una cuestión no menor es este tema de la rotación y la reposición de nutrientes, ¿no? Recién hablábamos de las limitantes, aquí aparece el maíz, el trigo con toda la problemática, quizás no pesa tanto de esa manera en la soja, y esto se ve a la hora de la rotación. Sí, esto en un contexto en donde tenemos mercados intervenidos de trigo, de maíz, cierre de exportaciones de carne, y en donde la ley de arrendamientos hoy permite que haya contratos accidentales y que se siembre, se pueda hacer un contrato anualmente, automáticamente eso te lleva a que toda la producción vaya a soja, y bueno, ese es un factor importante, digo, entender el contexto para entender por qué se siembra soja. Digo, no, yo recién planteaba como que la soja parecía como el enemigo, y en realidad uno lo podría ver como la víctima, digo, ¿no?, de la obra de teatro, en términos de entender qué es lo que está pasando, para que después la gente siempre soja, ¿no? Un gusto, muchas gracias. No, por favor, ustedes.